¿Qué es Ángel María Villar? Ángel María Villar ha estado fenomenal, ha estado como es él, se ha mostrado tal como es y ha manifestado una enorme cantidad de conocimientos que todavía posee después de una larga y dilatada carrera deportiva dentro de la Federación Española de Fútbol donde estuvo 30 años dirigiendo los destinos de nuestro fútbol nacional. Creo que los periodistas han hecho las oportunas dudas y también preguntas. Estamos todos dispuestos a colaborar y participar en el deporte, concretamente el Ayuntamiento de La Anuncia con la organización de estas galas que llevan consigo todo un trabajo realizado en favor y en pro del deporte. A nivel personal supone muchísimas cosas porque la Asociación de la Prensa Deportiva que tantos años he estado colaborando con ellos cuando era presidente de la Federación Española de Fútbol que se acuerden de uno, ya cuando estás jubilado, tienes 73 años, pues te da una gran alegría. Estoy encantado. Además echaba de menos la crítica. Hecho de menos la crítica. Tomo muchas pastillas para la salud, pero la mejor pastilla es la crítica porque te hace superar, haces reflexiones, comentarios con tus amigos del barrio tomando un vino, etc. Y echaba de menos. Le agradezco al presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, a Julián, por haberme invitado a pasar dos días con los compañeros de la prensa. Hay una reflexión que el otro día hice viendo a la Selección Española de Fútbol. Cuando yo jugaba al fútbol, o cuando salía, a los 32 años eras viejo. Ya te tenías que retirar. El otro día metió un jugador de 32 años, José Lu, dos goles en la Selección Española, cuando eres elegido entre todos los jugadores mejores que hay en España. Y que a los 32 años un señor defienda los colores de la Selección Nacional y meta dos golos, ahí se demuestra el nivel del fútbol español y el cambio del fútbol. Ha evolucionado muchísimo y gracias a Dios hoy la mujer es una actora de este deporte de una gran trascendencia. Lo que sí es cierto es que hay que estar encima de la dirección de este sector del fútbol y además hay que apoyarlos económicamente. Veníamos con viento favorable y Ángel María Villar es un hombre que concita muchísimo atención, que además no se oculta jamás y yo creo que ha sido muy interesante escucharle. Ahora, en sus 73 años, alejado del mundanal ruido, pero todavía muy vivo en cuanto a la actualidad del fútbol de este país. Él nos dijo, podéis preguntar lo que queréis que yo contestaré lo que me dé la gana. Exactamente ha sido así. Yo entiendo que haya cuestiones en las que no pueda profundizar. Hemos visto que en su retirada es un pensador. Me acaba de enseñar las seis libretas donde lo apunta todo. Y me parece que antes era un personaje público y creo que es un personaje extraordinario.